Estamos y caballeros, señoras y señores, estamos en el cumpleaños número 77 del Gran Sotero. Hoy de cumpleaños queremos felicitarle de manera muy especial. Habíamos programado ya esta fecha y pues llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. Sotero, ¿cuántos años cumple hoy? 70. ¿77? Sí. 77 pues acá rodeado con su familia que más le aprecia, con mamita y con los pequeños, los sobrinos, nietos y todo. Estamos con todos. Ah, bueno, ¿ayer lo consintieron en el colegio, Sotero? Ah, sí. Sí, va. Me sacaron bastantes fotos. Ya. Ah, ok. Y abrazos también. Eso, y ahora pues acá la familia le tiene preparado pues acá un convivio familiar, ¿vas, Sotero? Sí. Bájale ahí a la piñata. Sí, le vamos a dar. Mucho con Freddy porque también él es padre. Ah, bueno, también vamos a entrevistar aquí a nuestro buen amigo Freddy. Miren que qué bonito es poderle ver así, bien elegante, Freddy. Qué gusto poderle saludar, Freddy. Gracias. ¿Cuántos años pues celebra aquí junto a su padre también, Freddy? Cuarenta y seis. ¿Cuarenta y seis años? Sí. Ah, ok. Bueno, es una dicha poder tener a su padre todavía, ¿va? Sí. Todavía está con la leche en los dientes, ¿va, Freddy? Sí. Sí. Saludo para todas sus admiradoras, Freddy. Gracias. Bueno, le apreciamos mucho, Freddy. Usted sabe que mi amistad sobre su familia es muy especial y pues aquí estamos, miren, haciendo un poquito de esfuerzo, pero aquí estamos. Un poco caretos y llenos de polvo, pero este es nuestra gente, ¿va? Eso. Saludo, saludos, Freddy. Que Dios le dé muchos años más de vida y ahora sí, Sotero. Vamos a ver. A reventar la piñata, ¿va a ver, Sotero? No, pero le hubieran puesto la... Le hubieran puesto una venda, ¿va, Sotero? Así nomás, Sotero. Es mejor verla, ¿va? ¿Dónde va a pegar, va? No, Sotero, cierre los ojos usted solito. Sí. Dele más, Sotero. A la cuenta, tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos, Sotero! Ah, pues, dele, Sotero. Dele, dele, Sotero. Recuerda ahí su infancia como cuando era niño. Saludos a Sotero, que le queremos mucho. Y para los invitados que también están por acá, saludos muy especiales. Es que Sotero no le quiere pegar duro para que los niños, pues, también puedan, ¿va? Vaya, pongan a Freddy, que le dé las tres. Vaya, Freddy, vaya, Freddy. No, Freddy sí la va a desarmar, ¿va? Saludos a mamita de parte de... Nuestro buen amigo más conocido como La Paila. Eso. Dos, tres. Cuatro. Eso. Ya, ya, ya. Ahora van los niños. Bueno, muchas felicidades. David Chavarría, William Josué Cabrera. Bueno, ya está David Chavarría por ahí viéndonos. Muchas felicidades, Cristina Castillo. Un saludo para Sotero. Un saludo. Ahí está. Eso, ahí está la pequeñita. Ándale duro. Vamos, hoy en el cumpleaños de Sotero. Y también en el cumpleaños de... Nuestro buen amigo Freddy. Saludos. A Freddy y a Sotero. Dice Eduardo Mequilla. Por aquí vienen las... De más... Pequeña. Sí, viene la pequeñita. ¿Quién le va a pegar? Ella. ¿Cómo se llama? Ailín. La pequeña Ailín. Bueno, de parte de Guayo, dice Eduardo Mequilla. Así que saludos muy especiales. Cristian Castillo. Saludos a Sotero. Que Dios le bendiga. Y siga cumpliendo muchos años más de vida. Vamos, ándale duro. Vemos ahí la felicidad de nuestro buen amigo Sotero. Aquí pues acompañado de su familia más cercana. Así que saludos muy especiales. También para mamita que está por acá. Ok. Ya le pegó Gretel. Y ahora... Se viene la trigueñita. ¿Cómo se llama la trigueñita? Madai. ¿Ah? Madai. Bueno, Madai que fue la reina infantil, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? De la feria. Sí. Ahí está la pequeña Madai. Ahí está. Madai dándole duro a la piñata. Vamos a ver. ¿Se viene entonces ahora? ¿Quién se viene? ¡Ey! ¿Cómo se llama, Freddy? Jorge Luis. Ahí está. Vamos a ver. ¡Viene duro! ¡Duro! ¡Eso! Ahí está. Ahí está. Vamos, dándole duro. Felicidades en el cumpleaños número setenta y siete de Sotero y de Freddy. Cumpliendo cuarenta y seis años. Saludos al doctor Luis Maradiaga. Saludos a Antonio Pineda. Y ahora se viene. ¿Quién se viene? ¿Quién le pega? ¿Quién le está pegando? ¿Quién le está pegando la pelota? ¿Quién? ¿Quién le está dando? ¿Cómo se llama? Juliana. Juliana, qué mala eres. Vamos, Juliana. Cuidado. Ahí está Juliana. Bueno, queremos agradecer de manera muy especial a nuestro buen amigo Blanco, que está por acá con su esposa acompañando aquí, demostrando aquí a Sotero esa amistad pues muy privilegiada que tiene. ¡Vale, dele, dele! Vamos, dele, saludos muy especiales. Ahí está la otra pequeña. ¿Cuál es la pequeña? Marweni. ¿Ah? Marweni, ven. Ahí está la pequeña. Marweni. Marweni, esperá que Marweni. Marweni. Ahí está. Saludos. ¡Dele, dele, dele! Ahí una. ¡Eso! ¡Dele, dele, 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 duro! ¡Marweni! ¿Dónde está, mamita? ¡Venga, mamita! ¡Séle, mamita! De cariño, pues Sotero así le dice. Ahí está. Vamos a ver, mamita. ¡Duro! ¡Eso, mamita! ¡Duro! ¡Hasta que caiga todo lo compite! Sí, viene. ¡Eso!